La Pensión Nuevas Artes se encuentra en el centro de San Sebastián, a solo 10 minutos a pie de la famosa playa de la Concha y del Casco Antiguo. Sus habitaciones disponen de baño privado y conexión wifi gratuita. La decoración tiene toques rústicos, como paredes de piedra, y las habitaciones están pintadas con colores vivos. También disponen de calefacción y televisión de pantalla plana. Es posible tomar prestado un ordenador portátil de forma gratuita. Algunas habitaciones tienen balcón y otras están adaptadas para personas de movilidad reducida. En las inmediaciones del establecimiento hay muchos bares y restaurantes. El personal de recepción puede proporcionar información turística y recomendar restaurantes. La estación de tren de San Sebastián está situada a 10 minutos a pie del establecimiento y ofrece servicios a Madrid y Barcelona. La estación de Leusco Tren se encuentra a menos de 100 metros y ofrece trenes con destino a Francia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!